Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amiga la Barbie de La Z. Estamos en cita con Eli para traerte el video de la semana, pero antes te voy a contar el chisme picocito. Por si no te lo sabías, para que te lo sepas, que sabías tú que Rafael Amaya, el señor de los cielos, llegó al hospital gravísimo porque tuvo una sobredosis de droga. Yo creo que el personaje del señor de los cielos se lo está tomando muy en serio, pero bueno, esperemos que se recupere. Parece ser que le está haciendo buen efecto el medicamento. Vamos a ver si va a seguir grabando la cuarta temporada del señor de los cielos. Y ahora sí, vámonos con el video de la semana. Se trata de Saúl el Jaguar. Este muchachón que es todo un empresario, ya que va a lanzar al mercado un producto para ustedes los caballeros para que les crezca esta barra masculina bien sexy. Así que mantente al pendiente para que lo compres. Además, recuerda que este mes es el mes de Movember. Es un reto para todos los hombres que se dejen crecer el bigote y la barba todo el mes para ayudar a crear conciencia sobre las enfermedades para ustedes los hombres, como el cáncer de próstata y mucho más. Así que aceptas el reto, allá tú. Yo regreso con Cita con Nelly, tu amiga la Barbie de la Zeta.